¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fase estatal se llevará a cabo el Torneo Nacional de Fútbol 7 en los 32 estados de la República Mexicana, que se desarrollará en tres etapas, estatal, regional y la fase nacional, en la categoría varonil de 13 a 14 años. La fase estatal se llevará a cabo en el estado, en la Colonia Ampliación Santa Lucía de las Canchas de Río 7, con la participación de 24 equipos de 14 jugadores cada uno. El ganador tendrá la oportunidad de participar en la fase regional que se jugará en el estado de Puebla. Uno de los principales objetivos del torneo es brindar a los jóvenes eventos para la competencia, fogueo e ir generando mayor autoestima para incrementar sus capacidades. El evento contará con charlas que serán impartidas por personas profesionales en el ámbito futbolístico, para brindar asesoría técnica, táctica, física y psicológica. El torneo será totalmente gratuito y la convocatoria es abierta para todo el público en general. A las escuadras participantes se les proporcionarán informes, medallas y diplomas. En la duración del torneo se realizarán visorías por expertos de la Asociación Mexicana de Fútbol para detectar talento. Informó para MBM Deportes Rafael Vargas. ¿Cómo ves Gustavo Yair? Un excelente torneo que va a ser realizar en las canchas de Río 7, 24 equipos que van a participar Gustavo. Bueno pues excelente y Río 7 se ha dado ya a caracterizar con respecto al fútbol, al fútbol de 7, donde de cierta manera pues muchos equipos han participado. Y bueno, este torneo llega y así es que enhorabuena para todos los participantes, 24 como ya comentas. Así es, la fase estatal, el que gane se va a la fase nacional y de ahí cursos en fútbol de especialistas. Así es, la verdad es que esta cancha como tú comentas ya se ha caracterizado y aparte tiene muy buenas instalaciones, está en muy buena zona. Pero ¿qué te parece si continuamos con más de nuestra información Gustavo Yair? Así es, fíjate que el equipo de Tigres fue ubicado en el grupo 3 de la tercera división. Vamos a verlo. La tercera división del fútbol profesional anunció los grupos para el torneo que está por comenzar, en donde Tigres Dorados MRCI se encuentra en el sector 3. El equipo oaxaqueño que hizo historia en la temporada pasada, al llegar a los cuartos de final del torneo, fue ubicado en el tercer sitio y comenzará su andar el 20 de agosto. La escuadra dirigida por José Agustín Bandiera tendrá como rivales Albinegros, Atlético Hidalgo, Azucareros de Pesonapa, Sepor Cuauhtémoc Blanco, Deportivo Star Club, Los Ángeles, Lobos Buap, Poza Rica, Sultanes de Tamazunchale y la Universidad del Golfo de México. Cabe destacar que su plantel fue renovado en gran medida, debido a que muchos cumplieron su proceso en la tercera división e integrarán el equipo de segunda en Chapulineros MRCI. La cancha como local seguirá siendo la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochahuaya. Cabe destacar que algunos jugadores de segunda podrán reforzar el equipo para MBM Deportes, Jair Toledo. Así es Nayeli, Gustavo, fíjate que Tigres Dorados fue ubicado en el grupo 3, que van a enfrentar con la liguilla pasada a Guerrero de Tamazunchale, el Céforo de Cuauhtémoc Blanco, va a estar un grupo muy apretado y buscan hacer una mejor participación del torneo anterior, donde llegaron a cuartos de final, Gustavo. Pues excelente el trabajo que tendrán que realizar ahora, bueno, ponerle nombre precisamente en alto tanto su equipo y bueno, pues enhorabuena para estos jugadores, bueno, para todo el plantel, ¿no? Sí, fíjate que muchos jugadores que estaban en la tercera y cumplieron el proceso, se fueron a Chapulineros MRCI, el nuevo equipo que va a participar en la segunda división premier. Oye, qué bueno, pues les deseamos todo lo mejor y esperábamos buenos resultados, que como tú comentas, quedan en el grupo 3, ¿verdad? Así es, en el grupo 3, la tercera división y muchos jugadores nuevos porque otros se fueron a Chapulineros. Bueno, pues ahí está la información con respecto a este gran equipo de Tigres Dorados que se queda en el grupo 3. Y vean mis ojitos, ¿vean mis ojitos? ¿Qué tal? ¿Qué increíble que vamos a hablar? Y Yair y yo así. Vamos a hablar del rey de los deportes y ahora sí ya no digo venga porque no tengo la pelota. Resulta ser que el equipo de los guerreros de Oaxaca el día de ayer, bueno, se suspendió por lluvia, pero esto, por fortuna, pues ayuda a la organización de los guerreros de Oaxaca. Vamos a ver esta información, acompáñenos. Vamos a ver esta información, acompáñenos. Vamos a ver esta información en sus manos y no dependen de nadie más. Aunque por otro lado, la combinación de resultados hará que constantemente se estén moviendo las posiciones de estas tres novenas. Que a como dé lugar, estarán buscando evitar el juego de eliminación directa, el cual se estaría jugando en casa del equipo que quede en la cuarta posición. Desde este viernes, los dirigidos por Enrique Elche Reyes enfrentan en serie de fin de semana a los Piratas de Campeche en el Nelson Parraera Romellón. Los pitches probables para el primero de esta serie son Iván McLean por los locales y Sergio Valenzuela por los visitantes. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y el equipo de Leones de Yucatán estaría esperando un encuentro entre el cuarto y quinto lugar que entrarían, sería un juego de comodín de quien gane estos dos equipos, estará enfrentando al primer lugar. Pero esto es si hoy terminara la liga. Ya restan solamente cinco, cinco series. Sería una en gira que sería hoy y en la siguiente semana serían las dos últimas series que serían ante el equipo de los Tigres el fin de semana que me imagino que estará llenísimo, va a estar llenísimo el estadio Eduardo Vasconcelos. Las últimas dos series serán en casa y estarán terminando la temporada con los películas de Puebla en casa allá en el Angelópolis. ¿Cómo ven? Pues muy bien, la verdad es que ahí la lleva poco a poco, Guerreros de Oaxaca, y pues muchísimas gracias también a la afición que los ha apoyado. Claro, toda la razón. Pues fíjate que también este es un tema que te encanta y fíjate que Jaime Brenna habló en exclusiva para las cámaras de MDM Deportes. Vamos a ver qué nos dijo. MDM Deportes tuvo el gusto de platicar con el jugador oaxaqueño de los Guerreros, Jaime Brenna, quien habló sobre la situación del equipo en la recta final de esta temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol, así como también de cómo se ha sentido después de su lesión. Estamos trabajando todos los días para mantener el ritmo y bueno, de igual forma con el equipo, todos seguimos muy acoplados y con mucho entusiasmo y una buena actitud para salir con las victorias y así pasar a los play-offs. También platicó sobre los refuerzos que han llegado a la tribu zapoteca para este cierre de temporada. Bien, yo creo que se reforzó bien. Los muchachos que han llegado se han acoplado muy bien a los que ya estábamos. Y bueno, eso ha sido de gran ayuda para salir con las victorias. Entonces, como te digo, tenemos que seguir en la misma línea, tenemos que seguir haciendo cada quien su granito de arena para así lograr el objetivo de entrar a los play-offs. Reconociendo que ha sido una temporada complicada la del 2015, agradeció al público oaxaqueño. Pues a ellos también gracias por su apoyo y por estar al pendiente de todos nosotros. Y bueno, vamos a seguir luchando hasta el final para alcanzar el objetivo de pasar la siguiente ronda. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ya escuchamos las palabras de Jaime Brenna, que nos comenta que siguen muy entusiasmados, sobre todo, pues para seguir trabajando duro y llegar a los play-offs. Y también, pues ellos agradecen a la afición por todo el apoyo. Gracias a la afición, pues también están en el lugar donde están compañeros. ¿Cómo ven? Así es, fíjate que estaba platicando a Gustavo, que ya perdiste la cuenta de cuánto tiempo lleva Jaime Brenna en Guerreros. Sí, 2009-2016. Échale números. No, ya está bastantito. Y me lo habías comentado ahorita, que estábamos precisamente escuchando la información, viendo la entrevista, que Jaime Brenna ha estado fuera solamente unos juegos con el equipo de los Dorados de Chihuahua. En un cambio que hubo precisamente una de las temporadas, fue la única vez que ha salido de Oaxaca Jaime Brenna. Pero inmediatamente regresó a Oaxaca y creo que ha sido, pues aquí, sus mejores temporadas. Ha bateado arriba de los 300 de porcentaje de por vida y ha sido un gran trabajo el que ha hecho Jaime Brenna. Así es, Gustavo, pero cambiando de tema más con Alebrijes. A las 8 y media se juegan contra Leones de UDG. Vamos a verlo. El equipo de Alebrijes de Oaxaca encarará la jornada 2 del Ascenso MX este viernes, cuando visiten a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ambos equipos son candidatos a contener al título y a la postre, ascender a la primera división. Las escuadras se enfrentarán la noche de este viernes, cuando Leones Negros reciban a los oaxaqueños en el Estadio Jalisco en punto de las 8.30. El conjunto de Daniel Guzmán rescató un punto de una derrota que parecía inevitable ante Atlético de San Luis, por lo que ahora buscará ser contundente al ataque y con ello sumar de a tres, luego de que en la Copa tampoco pudieron vencer al Atlas. Enfrente tendrán a unos alebrijes que vienen motivados, luego de tener un arranque de ensueño en ambos torneos, tras vencer a Cimarrones y a los Pumas. El próximo miércoles los alebrijes recibirán a los Pumas de la Universidad en el Coloso Disco Hotel en el segundo partido de la llave 1 de la Copa MX. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Regresamos a esta nota, Gustavo, en una hora más o menos, alebrijes se enfrenta a Dios UDG en la jornada 2 de Ascenso MX. ¿Cuál es tu pronóstico de este encuentro? Mira, Leones viene muy bien, acaba de descender la liga BB1. Qué pena. Sí, qué pena. Y empató 2 a 2 con la primera jornada, alebrijes ganó 1-0 con un autogol, y me parece que van a empatar. Tú vas con un empate. Sí, un empate. Yo conforme va ganando, o como le está yendo a Lebriges, yo digo que va a ganar el equipo de Lebriges de Oaxaca, está muy confiado, está jugando muy bien, y bueno, pues esperemos este gran resultado, Naye. Así es, tienes toda la razón, ojalá que estemos festejando una victoria más, digo, a Lebriges entró con el pie derecho, pero mientras tanto, a todos nuestros amigos de Buen Corazón, les informo que Teletón Abierto te invita a conocer el CRIT Oaxaca de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, o también se pueden contactar al 50-211-00, así es que si usted es un amigo de Buen Corazón, visite las instalaciones del Teletón. La verdad es que no se van a arrepentir, ¿cómo ven? No, existen instalaciones allá en Jojo, ¿no? Es correcto, pues cállanos cuando quieras, pues, y visita el Teletón. Pues ahí está la información para todos ustedes. Y bueno, pues, continuamos con las informaciones de... Vamos a un corte, Gus. Ah, perfecto. Vámonos a nuestro corte. Y después de un corte... Continuamos con más de MVM Deportes. ¡Acompáñenos!